Andrés Manuel López Obrador ya habló de sus adversarios. Tengo muy claro quiénes son mis adversarios. ¿Quiénes son? Póngale nombre y apellido. Son del PRIAM, del presidente Fox, porque demostró en una época que no le caía yo bien, no me veía con buenos ojos. ¿Su enemigo? Adversario. Hoy hubo respuesta. El presidente de la república no tiene adversarios, es el presidente de todos los mexicanos. Que las 7 toneladas de coca son del cártel de...